¡Hola Virdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo del Disney Challenge Y como ya sabemos estamos con Bella que está encerrada en el castillo Bueno, no se la ha tomado muy a mal porque la verdad que está aquí con libros, está leyendo mucho Pero Virdis, hay una cuestión que tengo ahí yo bastante pendiente Que es que las clases empiezan, vamos, en cero coma Yo creo que la bestia sí que debería dejarle ir a clase Que es una cosa que tiene que estudiar y eso sí que le va a dejar Aunque la tenga aquí encerradita Así que le vamos a dejar que vaya, le vamos a desbloquear la puerta Y que vaya la verdad porque los estudios no se puede faltar A ver, aquí permitir el acceso pues a toda unidad doméstica No, 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 no debe hacer novillos, tiene que ir a clase A toda la unidad doméstica, venga Vete Bella, ahora sí, ahora sí que puedes ir a clase Porfa, vete que si no el profe te va a echar bronca Madre mía, de verdad Como ya sabéis estamos aquí encerrados en este castillo Que tenemos que indagar por aquí y de todo Y la bestia, ¿dónde está la bestia? Charlar con Bella, quiere charlar conmigo ahora, justo ahora Pero, oh my god, no, 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 yo me tengo que ir a clase O sea, es que ya me quiere echar el broncazo de que me voy Pero a ver, permíteme al menos que me vaya a clase Bueno Bella, ya has vuelto Tienes que irte directa para tu habitación antes de que la bestia se enfade Porque ya lo sabemos que es lo que pasa Así que ven aquí a sentarte Y aparte vamos a hacer aquí los deberes Madre mía, aquí que lo hagamos en nuestro escritorio Hacer los deberes Tenemos que intentar comportarnos bien Para que no se enfade con nosotros ¿Qué tal va el tema de las clases? Bueno, a ver Tampoco no es que tengan las mejores notas del mundo Pero algo es algo Tendremos que buscar a nuestro perrito ¿Dónde está mi perrito? Tengo que darle de comer A ver, voy a hablar un poquito con el que está muy triste Es que, de verdad, a él le gustaba muchísimo nuestra antigua casa Pobrecito Míralo, si se ha quedado aquí Vamos allá, Bella Hemos ganado responsabilidad Deberes acabados Espero que no tenga ningún proyecto, ¿no? No, no, no tiene proyecto Se va a poner a leer otra vez No, baja a ver a tu perrito ¿Dónde está? Ay, mira qué mono que se ha venido aquí al jardín Sí, que no pasa nada Míralo Es que está testillo Es que no me extraña Aquí he encerrado todo el día Ven aquí, que te voy a dar algo de comer Algo suculento Uy, que ha hecho sus cosas Solo un friki es capaz de fregar aquí Encima de la nieve Así que nosotros no vamos a ser los frikis Día de fin de año Y Bella está atravesando Madre mía Una fase muy, muy mala Así que no hay nada mejor que lo arregle Pues mira, usar el lavabo Una buena ducha aquí Y la bestia Oh my god Tienes que pagar tus facturas O sea, nos hemos quedado sin luz Esto no puede ser, ¿eh? A ver, pagar facturas 1600 O sea, flipante Porque claro, como tiene un casedón tan grande No me extraña Una fase nueva Venga, más enfadadas Venga, Bella Empieza el día bien Pero, pero Pero que prefieres coger un libro Antes que ir al lavabo Vete para el lavabo Y vete para la ducha Señorita Que empiezas a apestar ya un poquito Venga, que eso no puede ser, ¿eh? Ahora va muy bien, muy bien Hay todo apagado Madre mía, que vuelva aquí la luz a la casa Porque si no Nos vamos a congelar con la calefacción y todo Hay algo que sale por aquí humo Me da un poco de miedo A ver si se está echurruzcando algo Pero no, no, no A ver, este mayordomo Lumière Te voy a llamar Lumière Así que le voy a cantar sobre la festividad de año nuevo Le voy a decir Que tiene que estar todo súper preparado Porque voy a invitar a Bella a una cita Tengo que empezar a hablar con ella A ver Señor Prepáralo todo para la gran fiesta, ¿vale? Sí, sí, sí Habilidad de canto Yo creo que la habilidad de canto no va a ser muy buena A ver Y el propósito de la bestia Pues va a ser conseguir pareja Y la de Bella Pues también Mira, la que ya baja aquí a desayunar Ella Uy, se va a encontrar aquí con todo el percal De todo el mundo desayunando Puede ser un propósito Conseguir pareja Muy importante Brindemos desde buena mañana Desde buena mañana Con el champán ahí preparado De verdad, ¿eh? Uf, esto está asquerosillo, ¿eh? No sé quién ha conocido esto Pero bueno Te voy a contar mi propósito No, no, no Mejor no No se lo voy a contar, ¿no? Uy, me está odiando Ya empezamos bien Mira, vamos a empezar a conocernos, ¿vale? A ver Conocer mejor A ver, cuéntame ¿Qué haces aquí encerrado? Tanto tiempo Wow, Brindis Esto está yendo demasiado bien Ya me salen hasta las cosas románticas Bueno, logiar el aspecto Esta es muy guapa, Bella Oye, ¿por qué no nos vestimos aquí? Pues para tener una fiesta en casa Porque deberíamos de tenerla Así que, Brindis Para ello voy a colocar El aparato del calefactor Porque si no Vamos a tener mucho frío Si nos cambiamos la ropa Y yo quiero que se cambien la ropa Mira, aquí mismo En la cocina Ya está Aparcado Pues ahora Actívalo Pon que tenga más calor Que cueste más Pero da igual Tú te puedes pagar las facturas Eres rico Sentimiento obtenido Eres la diversión personificada Me encanta pasar tiempo contigo Y espero que a ti también te pase lo mismo Me encanta Pues a ver Coger de la mano Uy, ¿quién está llamando a Bella ahora? Es que no paran de llamarle No, no puedo ir Si es que mi madre no para Intentar contactar conmigo No puedo escaparme Sí, sí, sí Mira estos Que todavía se van a llevar súper bien Míralos Madre mía Pone Sentimiento de Bella Relación más estrecha De recuerdos felices Ha salido el corazoncito Ya empieza a salir el corazoncito Ay, que me muero Oye ¿Serán capaces de poder tener Una cita? Estos dos Me muero, eh Pedir una cita Se va a dar la cita Esta noche Right now Ay Pero pídesela, pídesela Que algo ha pasado Algo ha pasado Pedir una cita Claro, es que ha venido el mayordomo Y nos ha metido aquí por medio Mirando a ver si había por aquí Algo sucio Pues sí Empezamos la cita Pero no sin antes, chicos Cambiarnos de ropa A ver Eh, me voy a ir a cambiar arriba Que no me vea aquí Desnuda El señorito este Y él también pues va a salir Cambiado de aquí De su habitación Aquí cada uno Que salga de una habitación No, no, no Bella de tu habitación De tu habitación Vamos a cambiarla Madre mía Cambiar el atuendo Vamos allá Bella Que tienes que ir perfecta Se oye una canción Que bonito Me encanta Y ahora la bestia Ella ya está en el gran salón comedor Esperándole A ver Ah, vale Que estás usando el baño Vale Te estás poniendo guapo Ahora sí Pues mira Nos vamos a cambiar también el atuendo Aquí Nos vamos a poner el forman Uy, uy, uy Que me encanta esto Esto es súper guay Mira los que guapos los dos Pues sí Nos venimos aquí Al gran salón comedor Bella Que te has fugado Donde te has ido Que no Que tenéis que estar aquí Uy, madre mía Romántica Mira, le vamos a decir Que está muy guapo Y le vamos a intentar seducir Mira los que guapos Me encantan Me encantan Son maravillosos Si es que me emociono Nada más que de verlos Lo que pasa es que aquí Todavía no puede haber un beso Así que nos tenemos Que contener un poquito El beso tiene que venir Para el gran cambio Así que Que se pongan aquí a hablar Mira, le va a tocar Incluso el piano Ay, qué bonito Míralos, míralos Míralos Conversación con bellos Ya están súper coquetos Y de todo Wow Pues mira Mira, podemos contratar A un pianista Sí, sí, sí Bella, no te vayas 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 Mira, vamos a poner aquí Un poco de música Y vamos a bailar junticos Necesitamos aquí un equipo A ver, mira Pues voy a poner este Que esté por aquí colgado Este ya nos va bien Y vamos a encender la música A ver, qué podemos poner Pues disco house Ya está No, la bestia se ha ido No te vayas Que no, que tenéis que acabar aquí la velada Pues mira, vamos a bailar aquí los dos juntos Es que encima es fin de año O sea, es que tenemos que encontrar aquí el amor Que es el propósito De verdad Venga, vamos a bailar aquí todos juntos La pena es que no bailen juntos Juntos pegados Como en la peli Pero wow Me encanta Y tenemos que subir aquí también Lo que es el tema de la cita ¿Eh, chicos? Así que objetivo principal Tenemos que hablar también Contar chistes de monos también Y relacionarnos mucho con nuestra cita Venga, vamos Vamos allá Que tenemos que relacionarnos a tope Y hacer que se pongan coquetos los dos Pues eso solamente hay una manera Y es haciendo interacciones de amorcitos Ay, madre Pero si es que va súper bien En relación actual Mira Bella ya se ha insinuado bastante Ahora va a ser la bestia la que se insinuó Estrechar entre los brazos Artista de entretenimiento Muy bien Hemos contratado a un fantasma Bueno Yo le voy a enseñar a Bella Este lugar Que es tan bonito Y yo creo que a ella le va a gustar Y es la biblioteca Bella Quiero que veas Que todo esto que hay aquí Puede ser tuyo Puedes coger cualquier libro Y si Yo también soy Un enamorado De lo que son los libros Así que podemos disfrutar Juntos leyendo Esta coqueta Y pone Encaprichamiento El simple hecho de ver a alguien Puede poner el corazón A mil por hora Madre mía De verdad Le ha enamorado El que le enseñe Este lugar De la biblioteca Ha sido Vamos Lo que le ha robado el corazón A Bella Ya empieza a sentir algo Por la bestia Aunque ella ya se ha ido A dormir Porque está muy cansado Bella también Está cansadita Pero ella sigue leyendo Sus libros Porque le ha encantado Todo lo que tiene por aquí Vamos arriba Empezamos un día Que a ver Como nos encontramos A la bestia Deberíamos hablar con ella A ver si todavía Sigue sintiendo Lo mismo que anoche Tengo bastante curiosidad Date una buena ducha Que estés lista ¿El dónde está? ¿El dónde está? Ah mira Está hablando aquí Con el mayordomo Oye Pues se ha vestido diferente Con una camiseta Y así Veremos a ver Cámbiate el atuendo A ver ¿Qué te puedes poner? Mira Te vas a poner así Que ha venido la primavera Ha entrado la primavera Aunque estemos todavía Con un poco de nieve Alrededor Pero bueno Voy a hablar con él A ver Ostras Pedir hacer novios Que vamos a tener Nuestro primer novio Eso sí que se lo podemos pedir En plan Estoy enamorada de ti Podemos intentar Que esto funcione Podemos intentarlo Oh yes Propósito cumplido Que rápido Son novios Oh my god Sí Están súper bonitos Pues mira Me va a acariciar la mejilla Es que me encanta El pelaje que tienes en tu cara De verdad Eres tan especial bestia Aunque Deberíamos de saber Cuál es tu verdadero nombre Creo Que tu nombre Es Adam ¿Verdad? Creo que sí Que se llama así Que todo el mundo En el pueblo Lo dice Bueno Adam Ya que se va a acabar El invierno Vámonos aquí Un momentico Vamos a hacernos aquí Una guerra de Vamos a estamparle nieve Venga Vamos a disfrutar Del día de la nieve Los dos aquí juntos Enamorados Ya va Ya va Va a iniciar aquí La guerra de nieve Adam Ven para acá Que te vas a enterar Mira Mira para allá Toma nieve Oye Vámonos abajo Venga Vamos a hacer una guerra De globos de nieve Hay de De bolas de nieve Que digamos Venga que sí Adam Que sí Que te lo vas a pasar bien La verdad Mira ya viene corriendo aquí Ella Se ha puesto a hacer un muñeco Adam Únete aquí a mí Mira Seguirá haciéndolo Wow Madre mía Si es que ya viene Ya viene Es que no puede evitar Estar con Bella Mira los dos juntos ahí Aprovechando el último día De invierno Mira 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 Encaprichamiento Está súper enamorado Quiere besarla Quiere besarla Y Bella Bueno todavía no Creo que no está preparada todavía Es muy pronto Pero lo que sí que vamos a hacer Pues es una guerra De De nieve ¿No? A ver Guerra de bolas de nieve Con Adam Vamos allá Oye El muñeco que han hecho Un poco kinky ¿No? Venga Bella Estámpale nieve Uy 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 Que le está dando aquí Que le está dando Uy Muy mala eh No le ha dado No le ha dado Adam A ver Tírale una gran bola de nieve Oye Pues está cambiado muchísimo Del hombre que habíamos visto Tan enfadado al principio Ahora Ha cambiado un montón Filip tiene hambre Sí Ahora le daremos de comer Mírala que le ha dado Me ha dado Te vas a enterar Bella Ahora que ya vemos Que la bestia es una buena persona Le vamos a presentar a Filip Y que se haga amigo De nuestro perrito Igual que pasa en la peli Que bueno Que se hacen amigos Con los pájaros Y que te hablan así Una amistad En plan como que Él ya está cambiando También lo vamos a hacer Aquí con Filip Así que Filip Ven para acá Anda ¿Dónde estás Filip? Creo que lo hemos perdido Con la casa tan grande Ya no sé ni por dónde anda Uy Hola Hace tipo que no nos reunimos ¿Qué tal si quedamos? No, no puedo Todavía estoy encerrada En el castillo Pues mira No pasa nada Nos venimos aquí en grupo Todos Con el perrillo Uy Me da un poco de miedo Que Bella esté Tan vacilona Porque es como que Se puede morir de vacilona Y no quiero que eso pase A ver Le voy a dar un bocado Mira ya viene la bestia Mira ya viene Bueno Adam Adam Que tiene nombre A ver Le vamos a presentar A nuestra mascota Aquí Exhibir mascota A Filip Mira te presento a Filip Es un perro Muy muy bueno Y todavía es un cachorrito Muy pequeño Mira te lo presento Ay madre mía Que están súper coquetos Mira Ya puedes tocarle A ver Si te acepta este perrito A ver Ofrecer la amistad Mira mira Si le ha gustado Ay que perrito más bonito Adam Corre Ofrecerle la amistad A ver si te la acepta Madre mía Si No Si No Que dice el perrito Ay mira que le ha hecho gracia Creo que si Que le hace Aceptado Mira Ay acaban de hacerse buenos amigos Me encanta Y ya me está ladrando Pero que dices Pues nada Virgis Ahora si que ya vamos a dejar A estos dos aquí Juntitos Que están enamorados Hasta las trancas Porque como ya veis Si nos vamos aquí Y le damos A la información del sim Pone Conexión profunda Encaprichada Relación más estrecha O sea es que Mejor no puede ir No se han dado el beso Así que es una relación Muy especial Así que nada Virgis Espero que hayáis disfrutado Muchísimo De este capítulo De la última cita Que hemos tenido Porque ya hemos tenido Las cinco citas Y nada Virgis Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!